¿Qué pasa con la gente de Caimanta? Para la gente de Caimanta, les mando un saludo. Aquí estamos en Branson, recién terminamos de tocar. La verdad que nos pasó lindo, la gente ha hecho que esto sea muy, muy disfrutable. Se ha bailado muchos folclores, muchas llanareras, zambas también. Y la verdad que eso a uno lo revitaliza un montón. Sobretodo teniendo en cuenta que se trata de música folclórica nuestra, ¿no? Hoy estaba presente acá una amiga mía que es una gran artista cubana que se llama Yusa. Yusa me hizo notar hace un tiempo, ella cuando llegó a Argentina hace un par de años. Una vez tocaba en La Plata yo, en el 24 de marzo, en el Festival de la Memoria. Y cuando salía a tocar, cuando toqué yo, habían tocado varios grupos antes. Cuando toqué yo, eran como 5.000 personas, de las cuales 4.000 bailaban. Yusa directamente se largó a llorar. Después yo no la conocía en ese momento, pero me contó. Pero yo no podía entender que en un lugar se baile tanto folclore. Y eso, yo lo que recorrí a, por ejemplo, a América Latina y fui a otros países. No sé, Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba mismo. No pasa eso. Acá hay una relación re linda con la danza, viste. Lógicamente que eso, después de los 90 fue muy fuerte. La incursión de bailarines como Juan Saavedra o la familia Saavedra. Y todos aquellos chicos, por ahí, yo conocí muchos chicos que iban por ahí medio a la fuerza, a bailar folclore. En el formalismo del folclore, que se bailaba antes, que levantaban las brasas, que sonreí. Cuando se dieron cuenta que el folclore se podía bailar, no solo por academia, que no está mal, pero también se podía bailar de una manera informal en una peña. Varia gente que lo conocí dijo, uy, qué bueno que aprendí a bailar cuando era chico. Se sintió más cercana por ahí que en el colegio. Está muy bueno que, porque hay que tener en cuenta que la chacarera o músicas como la chacarera o la samba, muchas de las que nos tocó hoy, parten como danzas, nacen como danzas. Después eso tuvo letra, alguien comenzó a escribir una letra y se transformó en canción, ¿no? Pero son músicas que nacen como danza y siempre vuelve a eso, ¿no? Porque de ahí viene y ahí vuelve a la danza. Y bueno, después, bueno, cada uno tiene su vivencia. Yo en mi chacarera, que es el chacarera de exilio, escribo lo que me pasa y lo que veo, lo que siento a la hora de escribir. Pero no me olvido nunca que eso es una danza. Por más que yo, por más letra que yo le ponga, metáfora o, no sé, letra de contenido social, lo que sea, siempre vuelve a ser una danza eso, ¿no? Y está bueno saberlo así y vivirlo así. Entonces, bueno, eso nada más, como para decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.